Durante la inauguración de calles con pavimentación mixta de la colonia Copoya en Tuxtra Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco Cuello precisó que este año se invertirá en la capital del estado más de 200 millones de pesos tan solo para pavimentación de calles de un monto total de 342 millones destinados para infraestructura pública. Asimismo, dijo que se invertirá en obras de remodelación en el centro de la ciudad, no sin antes que el presidente municipal Samuel Toledo-Córdoba-Toledo realice un consenso con quienes le habitan. Estamos decididos, el ayuntamiento municipal y el gobierno del estado a pavimentar las calles de forma decidida, el ayuntamiento municipal, el gobierno del estado y también con el apoyo de una gran congregación que estamos trabajando de la mano con ellos como es Mariana Trinitaria. Además aseguró que su administración promoverá el reconocimiento del patrimonio cultural de Chiapas para impulsar la actividad turística en la localidad, por lo cual exhortó a los habitantes de Tuxtra Gutiérrez a participar en la campaña Limpiemos Tuxtla a manera de lograr una mejor imagen del municipio. Pero queremos que juntos limpiarnos la ciudad, que juntos participen en estas actividades que ya se han venido realizando en diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez y que cada uno de nosotros haga un esfuerzo para tener una ciudad limpia y exitosa. Díaz Noticias Díaz Noticias Díaz Noticias Díaz Noticias Díaz Noticias